La Iguana.tv, 10 años de verdad. Todo eso que han aplicado contra nosotros no les ha funcionado, entonces ahora utilizan algunos gobiernos para propiciar estos delitos internacionales. Fíjense este caso, por ejemplo, de tantos casos que tenemos, nos ha llegado un caso en particular, un documento fechado de Panamá, 18 de mayo del 2019, que es nada más y nada menos que un documento emitido por el gobierno de Panamá, en el cual hace una validación de un pasaporte vencido de un migrante venezolano. Fíjense ustedes el delito, la monstruosidad, el irrespeto y la violación al derecho internacional, a todos los tratados internacionales, a todas las convenciones. ¿Cómo es eso que es un país de la región? A solicitud de una supuesta embajadora, que lo vamos a mencionar, de nombre Fabiola Marinela Zavar C. Díaz, dice ser la embajadora de la República de Venezuela ante el gobierno de Panamá. Esta es una enviada del gobierno imaginario, del señor Guaidó. Bueno, esta ciudadana le tramita a un migrante venezolano y lo que dicen también es que le cobran una alta tarifa para que, en virtud de que tienen el pasaporte vencido, emitan entonces un documento legal, además certificado, certifica, ¿verdad? República de Panamá, certificación número 2019-202684-406263, que entonces autoriza para dar esta validación de pasaporte vencido. Cuando esta persona viajó a Venezuela con su pasaporte vencido, todos saben que usted no puede moverse por ningún aeropuerto del mundo si el pasaporte está vencido. En ninguna parte lo van a dejar entrar, no lo van a dejar bordar en un avión en ninguna parte. Bueno, sin embargo, este señor pretendía, con este papel que le costó, digamos, una cantidad importante de divisas, bueno, abordar un vuelo. Le fue retenido, ¿verdad? El acta de retención de documentos del ciudadano en cuestión, su número de pasaporte, ¿verdad? Y el papel que portaba, se levantó el acta respectiva y aquí está, pues, la evidencia de cómo el gobierno de Panamá, y respetando tratados internacionales, los convenios, todos los acuerdos, el derecho internacional, lo violan de manera flagrante para entonces emitir unos documentos por los pasaportes vencidos de migrantes venezolanos. Ahora, esto pone en un alto riesgo el migrante venezolano al salir de Panamá, ¿correcto? Así es. Va a ir a Estados Unidos y con toda seguridad lo van a retener y no va a poder entrar a ningún país, ¿no? Afortunadamente llegó a Venezuela, fue tratado muy bien, respetaron todos sus derechos, se le confiscó, digamos, este papel ilegal y por eso es que estamos haciendo la denuncia respectiva. Esto es muy grave, realmente, lo que están haciendo. Él mismo vino a denunciar que fue estafado. Y él mismo dijo que, bueno, que lamentablemente lo estafaron. El gobierno de Panamá con la embajadora del gobierno imaginario de Panamá lo estafaron. ¿A cuántos como este señor no han estafado estos bandidos, estos delincuentes internacionales? Pero esto pasa en Panamá y en Colombia y en otros países de la región. Entonces, vean cómo realmente a partir de la tragedia de algunos venezolanos que fueron engañados como lo han dicho ellos mismos, que vendieron todo lo que tenían en Venezuela, porque se irían demasiado. Bueno, oyeron, ¿no? Esos cantos de ballena y fíjense en la situación ahora en que están, estafados por todas partes, en peligro de que puedan ser retenidos y puestos a la orden de la justicia de esos países que son mucho más severos en este tema de migración. Entonces, es una de las cosas que queremos también realmente denunciar. Es parte de lo que hemos recogido en esta comisión especial. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia.